Bueno, también le digo feliz día, eh, profe de Plástica, que compartimos institución. Yo estaba de profe en el Jardín de la Sierra y vos como profe en la escuela secundaria. Muchos años también. Muchos años, claramente. Esa y tantas otras escuelas que hemos transitado por la ciudad de Tandil, tan lindas, con tan lindos recuerdos, ¿no? Qué lindo. Y la profe de Plástica, viste, que los especiales nos esperan. Sí, claro que sí. Es un momento muy lindo, bueno, para trabajar con la emoción, con la expresión, con la comunicación. La verdad que es muy lindo, muy cálido. Bueno, y sigue trabajando, Indiana, con esta pasión. Y hoy una jornada especial, porque una reapertura de una sala, que es la sala Mercedes Santa Marina, muy esperada, por cierto. Sí, la verdad que para nosotros es un momento muy especial, institucional, porque tiene que ver con, bueno, el saneamiento y la puesta en valor de una sala que claramente alberga una colección, si no la más importante que tiene la institución, que es la colección Mercedes Santa Marina. Y que, bueno, hoy, como vos decías, a las 19.30 horas vamos a poder volver a disfrutar. Por eso, bueno, invitamos a todos los tandilenses a que se acerquen, porque el trabajo fue un trabajo muy importante. Hubo un diagnóstico de sala muy significativo para empezar a abordarla desde una mirada museológica. Teniendo en cuenta que esa colección es, bueno, vos seguramente la habrás visto, Ceci, es muy diversa, además. Tiene muebles, tiene objetos, tiene alfombras, tiene muebles. Contemos un poquito, bueno, brevemente la historia, ¿no? Bueno, no, esta colección llega al museo, por supuesto, de manos de Mercedes Santa Marina, que, bueno, que es nieta de don Ramón Santa Marina, por el año 1971. En el año 1973 tiene su primer sala en el museo. Y la que hoy nosotros estamos poniendo en valor es la que se inauguró en 1998, en aquel momento con el Fondo Nacional de las Artes y la Asociación de Amigos, también con su aporte. Y, bueno, nos toca en este momento volver a pensarla. Yo pienso que la historia también va cambiando un poco los paradigmas y las miradas respecto de los espacios y las intenciones de los espacios museísticos. Y, bueno, nosotros pusimos especial énfasis en lo que tiene que ver con una sala, con un cuidado más significativo en lo que es la preservación y la conservación. Hay unos muebles, unas cosas, unas obras de arte, realmente... Sí, hay arte internacional, realmente es una colección, por eso te decía, de suma importancia, que no solo Mercedes, digamos, dona una parte al Museo de Tandil, sino también al Museo Nacional, ¿sí? Nosotros compartimos la donación de Mercedes también con, bueno, una parte del acervo va al Museo Nacional. En este caso tuvimos que pensar en un saneamiento muy significativo, se removió todo lo que fue la alfombra, se cambió todo el piso, toda la luminaria, por luz LED dimerizada, que te permite medir la cantidad de lux que va a recibir cada obra, ¿no es cierto? Hay una franja que indica el icon, que puede ser entre 50 y 200 lux, y que depende del tipo de objeto. Exacto, pero hace a que cuando uno va a mirar, pueda apreciar la obra en todo su esplendor. Claramente. Hay parámetros ya armados. Hay parámetros armados internacionales que hablan, bueno, como vos decís, desde lo estético, pero también desde la preservación de la cantidad de luz que puede incidir y tener, no es lo mismo un textil, no es lo mismo un gobelino, que una acuarela, que un óleo, cada elemento tiene una incidencia diferente. Gracias, para quienes nos están viendo por la tele, bueno, estamos viendo parte de esta muestra que realmente es fantástica, hay que aprovechar. Así que hoy, Indiana... Hoy a las 19.30 va a ser el primer día que se va a reabrir la sala. Los estamos esperando para que la conozcan. Por supuesto que la sala a partir del día de mañana, en sus horarios habituales del museo, va a estar abierta y tenemos la posibilidad de recorrerlas con las guías del museo. También abrimos siempre, hoy que es el Día del Maestro, esta mirada importante que hacen los docentes, acompañando a sus alumnos a conocer el acervo patrimonial, porque es una forma de entender la historia, de entender las sociedades. El coleccionismo también tiene que ver con una mirada, que tiene que ver con la sociedad. Y en este caso, bueno, la posibilidad del arte internacional, estamos hablando de Sorolla, Chaucha en Carrier, Madrazo, o sea, grandes firmas, que las tenemos al alcance de nuestras manos. Hay que ir hasta Chacabuco 357. Con entrada libre y gratuito. Totalmente. La verdad que... Para aprovechar. Es sumamente significativo. Indiana, te agradecemos mucho esta visita. Entonces, recordamos, hoy, hoy hacemos la reapertura de sala a las 19.30 horas, con entrada libre y gratuita en el Mumbat, y de ahora en adelante, bueno, a esperarlos, a volver a reencontrarse con esa sala que, bueno, que está sumamente saneada y que además tiene una nueva circulación y un nuevo guión museográfico para hacer recorrida. Gracias, Indiana. A vos, Cecilia. Sí, Indiana Nochin y responsable...